Hola, Tatiana, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos. Tatiana, queríamos que nos hicieras una pequeña reseña de la visita ayer de Victoria Tolosa Paz, que es una figura pública muy importante dentro del espacio político que integrás vos, más allá de ser funcionaria del gobierno actual. Pero tiene una fuerte presencia política en el país. Así que, bueno, es interesante que quizás ustedes tuvieron contacto ayer. Contame cuál era el motivo de la visita y qué es lo que pudiste obtener de este contacto, ¿no? Bueno, Victoria Tolosa Paz es concejala de la Ciudad de La Plata, del Distrito de La Plata, y además es la coordinadora del Consejo Nacional de Políticas Sociales. En este rol, en el rol de coordinadora del Consejo Nacional, va recorriendo los distintos distritos de nuestro país, involucrando a quienes tienen decisiones sobre los destinos de cada distrito, en este caso los intendentes, involucrándonos en el cumplimiento de ciertos objetivos de la política nacional, y sobre todo de, en este caso particularmente de Tres Arroyos, en el cumplimiento de los objetivos para el desarrollo sostenible que Argentina suscribió con vistas al 2030. Son objetivos de la ONU, son objetivos de los países agrupados en la ONU, y en este sentido la idea es que Tres Arroyos se sume, aportando su granito de arena para el cumplimiento de estos objetivos. ¿Tuvieron la oportunidad también de mantener algún tipo de reunión con el espacio político, o simplemente se trató de una visita, digamos, más puesta en lo oficial y en su función? No, después que estuvo con el intendente, pudo recorrer la feria de productores que estaba en la Plaza San Martín, pasó por la sede del PJ para, bueno, ver los arreglos que está teniendo la sede partidaria, y tuvimos una reunión en la sede del Centro Cultural La Casona, que agradecemos que nos haya prestado las instalaciones, porque, bueno, por las comodidades que tiene, se pudo hacer en ese lugar, y ahí pudimos tener una reunión con los representantes de todos los sectores que componen hoy el Frente de Todos, y, bueno, poniéndonos un poco al tanto de las próximas acciones, sabemos que estamos a menos de 20 días del cierre de listas, de la presentación de la lista, esto implica, nada, un trabajo de organización, y, bueno, también pudimos conversar con ella de este tema. Tatiana, firmó convenios con el municipio Victoria, ¿nos podés decir de qué se trata? Es esto, es la firma de, es el compromiso, sobre todo el compromiso del Intendente Municipal en el cumplimiento de los objetivos que Argentina se ha fijado en pos de los objetivos para el desarrollo sostenible Argentina 2030, que tienen que ver con la inclusión social, pero sobre todo con cuestiones de medio ambiente y producción y de gestión ambiental destinada a disminuir la emisión de contaminantes al medio ambiente. ¿Hay algún tema en particular por allí que se haya hablado, digamos, fuera de la firma del convenio? Porque la firma es bastante general, ¿no? ¿Por ahí algún tema en particular sobre el que se conversó? Ellos tuvieron, en principio, una reunión a puertas cerradas, digamos, con el Intendente, y yo entiendo que la conversación pasó en la articulación de políticas sociales nacionales y provinciales en el territorio del Distrito de Tres Arroyos, pero en esa reunión que ella tuvo, digamos, a puertas cerradas con el Intendente, yo no estuve presente. Bueno, Tatiana, te agradezco la información de primera mano, ¿no?, ya que estuviste ahí. Pero bueno, ya que trate, te aprovecho. El sábado hubo una reunión del PJ, o por lo menos de distintos representantes del espacio, intentando, entiendo yo, buscar coincidencias con vistas a las próximas elecciones. ¿Estuviste? No, no, porque la convocatoria era para dos representantes de cada agrupación, así que desde todo Somos Tres Arroyos fueron dos compañeros. Digo, es un espacio de construcción, sobre todo, ¿no? Es un espacio donde se están buscando justamente los consensos y donde se está empezando a conversar. Son las primeras reuniones. Bien. Bueno, te agradezco mucho, Tatiana, como siempre, tu gentileza. Vamos a conversar más tendido. Ya va a venir Armado de Lista, ya se va a poner más lindo, más picante esto, así que te vamos a comprometer por ahí para que nos des información buena. Te agradezco mucho tu gentileza y, bueno, estamos a disposición como siempre. Gracias. Muchas gracias, como siempre. Gracias.